El maracaibero El maracaibero Por su tradición Canta el parrandón Como buen gaitero Y brota un reguero De ver el corduliano Como los decanos Brinez y guerrero El maracaibero Por su tradición Canta el parrandón Como buen gaitero Y brota un reguero De ver el corduliano Como los decanos Brinez y guerrero Brinez y coca nos acaban Versos de su inspiración Brinez y la contestación Al momento se la daban Brinez y coca nos acaban Versos de su inspiración Brinez y la contestación Al momento se la daban Un maracaibero Por su tradición Canta el parrandón Como buen gaitero Brinez y coca nos acaban Brinez y coca nos acaban Y brota un reguero De ver el corduliano Como los decanos Brinez y coca nos acaban De ser fustigador, de fraír de su cantar, dirigió al recaudador que siempre cobraba un real. De ser fustigador, de fraír de su cantar, dirigió al recaudador que siempre cobraba un real. El maracaidero, por su tradición, canta el parrandón como buen gaitero y brota un reguero. De ver esos julianos como los desanos, riñes y guerreros, maracaidero, por su tradición, canta el parrandón como buen gaitero y brota un reguero. De ver esos julianos como los desanos, riñes y guerreros. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!